30 años que fue asesinado en el barrio Bombal cuando iba a protagonizar una operación de compra-venta de dólares. Ayer, esta movilización por las calles de la ciudad arrancó en la legislatura, la gente se dirigió hasta tribunales provinciales pidiendo que el caso no quede impune. Una movilización que coincidió con una audiencia en la que se pretendía determinar la presión preventiva o no para el único imputado en este caso, estamos hablando de Pablo Rivas Stidwell, el hombre que supuestamente le iba a vender algo más de 20 mil dólares a la víctima que llevaba en ese momento en su auto algo más de 4 millones de pesos para la transacción. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer? Pasó a un cuarto intermedio la audiencia por ciertos planteos que hizo la defensa del único imputado. Vamos a escuchar justamente a Armando Correa, que es el abogado de la familia Moreno, quien explicó por qué se generó esta situación de pase a un cuarto intermedio. Tanto la fiscal como la querella solicitamos que se confirme la presión preventiva del imputado, de Pablo Rivas, y la defensa hizo tres planteos, dos referidos a nulidades. Una planteó la nulidad del allanamiento que se practicó en el domicilio de Pablo Rivas, donde se secuestraron algunos elementos, entre ellos unos cuchillos de caracteres similares a los que se encontraron en la escena del crimen, y una notebook, una computadora personal. Y el otro planteo que hizo es con relación también a una nulidad, a un planteo de nulidad por cuanto entiende que debe ser admitido como perito de control un ingeniero en sistemas a los fines de que participe de la apertura de los dispositivos en el momento del volcado o el traspaso de datos, de la apertura y el traspaso de datos. Y por otra parte, como tercer planteo que hizo, fue, si bien no se opuso al pedido de prisión preventiva, pidió una morigeración, es decir, esto en el sentido de que se le conceda la prisión domiciliaria en el domicilio de la madre en San Rafael. Sí, la defensa, si bien no presentó claramente cuál es su teoría del caso, hizo alusión a que la investigación tiene varios baches, inclusive dejó entrever la posibilidad que, de acuerdo a la prueba reunida, existía la posibilidad de una legítima defensa, o un exceso en la legítima defensa, o que no habría dos personas en el auto, sino habría tres. Para nosotros está muy claro cómo fue el hecho, y las pruebas así lo avalan. Ahí escuchan ustedes también al doctor Armando...